Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Un gusto, como siempre, saludándolos a través de este espacio, ANSPAC. Los seres humanos somos supremos en la creación gracias a que Dios Padre, nuestro Creador, nos dio esa capacidad de raciocinio. La capacidad de pensar, de meditar, de analizar, de distinguir, de valorar. Para hablarnos de esto está con nosotros nuestra maestra Vero Valle, animadora de ANSPAC. Vamos con ella. Hola amigos de San Juan TV, espero que tengan un muy bonito día el día de hoy. Me da mucho gusto nuevamente compartir con ustedes en esta ocasión, nos toca hablar de un concepto muy utilizado en nuestra vida diaria que es el raciocinio. Como concepto hablaremos que el raciocinio es la parte de aprender, de entender, de razonar, de dar conclusión o emitir juicios ante una situación que se presenta en nuestra realidad. En ocasiones puede ser una conclusión verdadera, auténtica, en muchas otras errónea. ¿Cómo conseguimos ser razonables o en qué etapa de nuestra vida lo conseguimos? Bueno, esto es desde nuestra primera etapa de nuestra vida. Desde el día en que empezamos a tener esa comunicación, ese lenguaje con nuestras familias. Al momento de que nosotros permitimos a nuestros hijos elegir cuáles son las verduras, las frutas, cuáles son los juguetes con los que prefieren jugar, con quienes prefieren relacionarse, cómo es su forma o estilo para convivir con los demás. Elegir la personalidad, razonar entre lo que les gusta y de lo cual difieren también. Nuestros niños tienen la capacidad de ir emitiendo juicios de valor conforme a la oportunidad que nosotros los adultos les damos. Pero también es cierto que nosotros en muchas ocasiones limitamos ese raciocinio. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros somos autoritarios, cuando nosotros limitamos y ellos solo se dedican a obedecer. ¿Por qué? Porque no les permitimos que ellos ejercen sus juicios de valores, que ellos expresen sus sentimientos, que expresen sus necesidades. Nosotros nos centramos en lo que nosotros consideramos que es lo mejor. Y entonces nosotros le damos a nuestros niños la idea que consideramos de la realidad como verdadera y única. Cada uno de nosotros recordemos que somos irrepetibles, que somos individuales y por lo tanto necesitamos esa oportunidad de decidir, esa oportunidad de enfrentar, de decir lo que nos parece, de decir lo que no, con relación a cómo nosotros percibimos nuestro mundo. También es cierto que razonar puede ser un razonamiento matemático, ¿verdad? Los niños desde que van a la escuela, pues ahí te dan solución a muchas actividades como el razonamiento lógico-matemático, pero también hay el razonamiento para la resolución de situaciones de la vida diaria. ¿Qué hace esto? Prepararnos para una vida futura, prepararnos para una vida adulta, en donde nosotros ya necesitamos resolver, dar solución a enfrentar situaciones desde, pues hoy llueve, pero tengo que salir a trabajar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a resolver cómo no mojarme para ir a trabajar. O si tengo hambre, pues comer para dejar de tener hambre, para saciar esa hambre. O el tener sed, pues voy a ingerir alguna bebida para dejar de tener sed. Llegar a esa conciencia, llegar a esa conciencia. Recordemos que el razonamiento también se involucra con los sentimientos, con las emociones y con los valores. Nosotros vamos a tener una perspectiva de la vida desde el punto de vista de nuestros valores. Desde ahí decimos, esto es correcto, esto es incorrecto para mí, esto lo decido por esto. Voy a dar una justificación conforme a lo que yo creo que es auténtico y verdadero. Por eso, como padres de familia, yo los invito para que se comprometan con sus hijos desde que están pequeños. Les den la oportunidad de vivir, de convivir y de expresar lo que ellos quieren o sienten. Amigos de San Juan TV, pues espero que este haya sido un pequeño momento de reflexión para nosotros emprenderlo en nuestra vida familiar o en nuestra propia vida diaria. Muchas gracias, que tengan bonito día y que sigamos adelante. Gracias. Muchas gracias, Vero, por tus palabras, por tus consejos que nos hacen razonar toda esta semana y valorar y analizar qué tanto dejamos hacer a nuestros hijos para que crezcan, para que ellos usen su raciocinio. Soy Gema Barba, nos vemos en la próxima cápsula de ANSPAC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!